Agosto 29 Sobrellevar las cargas de los otros Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo Gálatas 6.2 Lectura adicional recomendada 1 Corintios 13 Las debilidades o los pecados que soportamos entre gemidos reciben el apelativo de cargas Sobrellevar las cargas de otros es una expresión especialmente apropiada en una enseñanza que insta a mostrar una conducta bondadosa puesto que la naturaleza nos muestra que quienes se quieran por el peso de una carga debe recibir ayuda Pablo nos ordena sobrellevar las cargas de otros No debemos tolerar o pasar por acto los pecados que oprimen a nuestros hermanos sino ayudarles y eso únicamente puede llevarse a cabo por medio de una reprensión amistosa Muchos adúlteros, ladrones, malvados y divertidos de toda índole desearían convertir al Cristo en cómplice de sus delitos Todos ellos querrían echar encima de los creyentes el peso de sus cargas Sin embargo dado que el apóstol acaba de soportarnos a restaurar a un hermano no hay malentendido posible en cuanto a la forma en que se pide a los cristianos que sobrelleven los unos las cargas de los otros El término ley cuando se aplica aquí a Cristo desempeña en la función de argumento Existe un contraste implícito entre la ley de Cristo y la ley de Moisés Es como si Pablo dijera Si estás deseoso de cumplir una ley Cristo te impone una ley que debes anteponer a todas las demás y es ser bondadosos los unos con los otros Quien no tiene bondad no tiene nada Por otra parte el apóstol nos dice que la ley de Cristo se cumple cuando quiera que alguien ayuda compasivamente al prójimo Con esto da a entender que todo aquello que no procede del amor es superfluo puesto que el término griego que utiliza transmite la idea de algo completamente perfecto Sin embargo dado que nadie cumple en todos los sentidos lo que Pablo exige seguimos lejos de la perfección Quien se acerca a ello con respecto a lo demás sigue estando muy lejos con respecto a Dios Meditación Por desgracia nos acostumbramos a vivir con corazones egoístas en una sociedad egoísta rara vez comprendiendo que el gozo verdadero fluye de una vida de servicio en la que sobrellevamos las cargas de otros Sin embargo Dios es paciente con nosotros y pone a necesidades constantemente en nuestro camino vital ¿Qué personas necesitadas ha puesto la providencia en tu camino actual? ¿Sobrellevas sus cargas con amor orando por ellas compadeciéndote de ellas y orando por ellas? ¿Qué actos concretos podrías llevar a cabo esta semana para ayudar a alguien a sobrellevar sus cargas? Agosto 29 El poder transformador de la gracia será una de las maravillas divinas que celebramos por siempre cuando la eternidad sea nuestro hogar final La Biblia no es una colección de relatos sobre héroes humanos No La Biblia es el relato de un héroe redentor que transforma a la gente ordinaria y débil por medio de su poderosa gracia Medita conmigo en los personajes que se encuentran en la página de la escritura Moisés no era un líder nato Le rogó a Dios que enviara a alguien más a Egipto Sin embargo por la gracia transformadora no hubo profeta como él en Israel Josué estaba terriblemente asustado de lo que Dios le llamó hacer pero por poder divino él guió a la israelita a la tierra prometida Gedeón estaba convencido de que Dios se estaba equivocando de que realmente él no era el indicado para guiar el pequeño ejército de Israel en contra de los madianitas pero cuando lo hizo presenció el asombro poder el asombroso poder del Dios que le había llamado Sansón abandonó su llamado por amor a una mujer engañadora pero derribó el templo de Dagón por el poder de Dios David era el hijo menos indicado de Israel para gobernar a Israel pero la gracia de Dios le otorgó un corazón valiente Elías cuando se encontraba en un momento de desánimo le pidió a Dios que le quitara la vida pero hizo grandes cosas por el poder de Dios Pedro tenía tanto miedo que negó conocer a Jesús pero fue el hombre que se paró frente al Sanedrín y básicamente dijo Pueden amenazar con matarme pero no dejaré de predicar el Evangelio Le Hechos 4 19 al 20 Pablo era el menos indicado para ser apóstol odiaba hasta la muerte a los seguidores de Jesús sin embargo por gratis se convirtió en el vocero más elocuente del Evangelio La Biblia no celebra el espíritu de acero de un puñado de ellos no la Biblia nos pone frente a personas como tú y yo ellos eran débiles y temerosos fácilmente engañados a infieles dudaban de Dios tanto como confiaban en Él en ocasiones seguían a Dios y en otras demandaban seguir su propio camino estos no eran héroes natos no eran individuos dignos dignos de celebrar sin embargo todos ellos lograron grandes cosas cosas que eran cruciales para el progreso del Evangelio ¿qué hizo la diferencia? puedes responder la pregunta con una sola palabra gracia la gracia transformó sus corazones dándoles deseo poder y sabiduría para hacer lo que no habían podido hacer por sí mismos la gracia significa que cuando Dios te llama te acompañará y proveerá lo que necesitas para cumplir con el trabajo no eran héroes natos no eran héroes transformados para profundizar y ser alentado Apocalipsis 19 pon atención a lo que celebran las voces en el otro lado ¿qué pasa?